Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio. Muy buenas noches a los que ya se encuentran en la sala. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, Germán, don Mario, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí nosotros ya un poquito engripados, pero aquí estamos dando guerra, como dicen. Hola, siga mejor, cuídese mucho. Ay, gracias, aquí estamos. Feliz noche, buenas noches, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro, me alegro mucho que esté bien, ¿Verdad? Agradecerle su puntualidad. No me había percatado de la hora, ¿Verdad? Pero sí, ya nos tocaba ingresar, ¿Verdad? Así que ya estamos por acá. Ahorita les comparto pantalla, permítenme un momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Veamos, iniciamos, le vamos a poner aquí. Iniciamos. Muy bien. ¿Les costó ingresar ahora a Zoom, chicos? ¿Cómo, cómo les, les fue ahora? A ver. No, a mí no, a mí no me costó. Ok, a los demás. Gracias. Un poco más fácil ahora. Ok, ok, vaya qué bueno. ¿Verdad? Muy bien. Voy a pasar aquí en la asistencia. Hoy la llevo manual. 24. Grupo 2 a las 8 y 3. Haremos 9. Hoy han estado entrando bien poquitos. ¿Será que estarán con mucho trabajo o ya habrán terminado lo de la plataforma? Hola, hola. ¿Se escucha? Tendrán trabajo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Igual que en clases anteriores, vamos a hacer una pequeña dinámica antes de comenzar. Me gustaría saber ahí. ¿Cómo se sienten? Tenemos un test psicológico, ¿verdad? Así que revise, vea toda la imagen, por favor. Y este, y diga usted cómo se siente en este momento al inicio de esta clase. Yo voy a empezar, ¿verdad? Entonces yo les comento que estoy un poquito mal de la, de la gripe, pero estoy como el número 4 y un poquito allá como el número, quiero ver, 19, el que está arriba del 18, así, este que se está agarrando las piernitas, ¿verdad? Así agachadito. Agachadito, ¿verdad? Ahí ese, ese creo que no tiene el número, le podemos poner 21, porque arriba, arriba del 15 hay 1, entonces ese sería el 20. Y el último de la otra esquina sería 21, ¿ok? Entonces estoy entre el 4 y el 21, ¿verdad? Vamos a ver cómo se sienten nuestros compañeros el día de hoy. Pues veamos, pues veamos, Ángela Martínez, veamos si se encuentra conectada. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Por aquí estoy, quizás como el número, como el número 15. Ajá. Ahí esperando tranquilita, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ay, el número 6. Y el número 6 porque es inicio de semana, me imagino. Sí, siempre necesito ayuda. Así es, correcto. Gracias, Ángela. Vamos con Karina Elisa. Yo el número 10. El número 10. El número 10. Así bien feliz, ¿verdad? Ahí. Sí. Como Hakuna Matata, sin preocuparse, dice. Cabal, tranquila. Muy bien, gracias, Karina. Muy bien, gracias. Damaris Esmeralda, veamos. Sería el número 15. Ajá. Y, creo, y el 4. Y el 4. Qué excelente. Estamos bien, ¿verdad? Gracias. Erika García. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sería, quizás, el número 10 y el número 12. Ok. Ahí está abrazada con alguien, ¿verdad? Excelente, muy bien. Veamos, don Germán Cruz. ¿Cómo se encuentra hoy, don Germán? Hola, hola. Don Germán, ¿nos escucha? Sí, como el número 1 y 6. Ah, ok. Excelente. Ahí, tintiniana entre las ramas, dice el compañero, ¿verdad? Gracias, Germán. Irving Osmin. ¿Cómo se siente el día de hoy, Irving Osmin? Así como el número 10 y el número 15. Ah, ok. Está feliz, ¿verdad? Está muy bien, muy bien ahí. José Luis, ¿cómo se siente usted, José Luis? Como el número 3 y el número 15. Ok. Pero siempre recordando que estamos iniciando semana y hay que empezar a escalar, ¿verdad? Para llegar al viernes. Gracias, José. Marilu, ¿qué tal, Marilu? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Díganos. Sería el número 10 y el número 15. Ok, ya veo que hay varios que tienen esta misma, ¿verdad? Qué bueno, está bien, excelente. José Luis Orellana. ¿O ya estuvo José Luis? Sí, ¿verdad? Perdón, Rosalía. Sería como el número 10 y el número 4. Ok, excelente. Muy bien. ¿Alguien que se me haya quedado? Todos participaron, ¿verdad? Muy bien. No tengo la lista. Mario, como no, no le pregunté, Mario. No, no, pero está bien. Perdón, ¿no? Soy el 6 ahí escalando. Solo el 6, está escalando entre la semana, don Mario. Ah, sí, es correcto. Queriendo arrancar. Muy bien. De eso se trata, ¿verdad? Ay, disculpe, que creo que se me deslizó como se están moviendo los nombres. Sí, correcto. No, no hay pena. Por eso no lo alcancé a ver. Ahí va a disculpar. Estamos bien. Muy bien. Pero ahí está participando y eso me gusta, eso me llega, como dicen. Vamos a empezar entonces semana número 3. Y la semana número 3 vamos a hablar sobre manipulación de bases de datos. Mira qué bonito lo que vamos a ver. Esta es la clase número 9. Y el tema se llama filtros. ¿Ok? ¿Estamos? El objetivo de la clase de hoy es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Recuérdense que una base de datos, bueno, nosotros vamos a ver algunas bases de datos, pero específicamente podría ser que algunas no sean consideradas bases de datos. Porque para que un archivo de Excel se considere como al menos principio de base de datos tiene que cumplir algunos criterios. ¿Verdad? Así que por esa razón. Así que les voy a pedir también de su ayuda, ¿Verdad? Porque como les comenté, estoy un poquito mal de la garganta, un poquito mal de la gripe, pero... Y ya me va a tocar la pastilla. Este... Sí, unos 15 minutos. Entonces, este... Para que me ayuden con la lectura, ¿Verdad? Y este... Vamos a formar grupos de trabajo, ¿Verdad? Para realización de una actividad en la parte del ejercicio. Eso es lo que va a interesar el día de hoy. Muy bien, comenzamos. ¿Qué son los filtros? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Filtros. Oye, Karina primero y luego va Irving. Gracias, Irving. Filtros. Los filtros en Excel nos permiten buscar un suboconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un grupo de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Muy bien, excelente. Gracias, Karina. Y es que es verdad, verdad. Acá lo importante es que cuando filtramos es que solamente vamos a ver una cierta información, una cierta porción. Pero, ¿Qué porción es la que vamos a ver? Aquella que cumpla con las condiciones que nosotros vamos a configurar, ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en la siguiente imagen vamos a ver una pequeña base de datos de que tiene que ver con ventas de una empresa. Entonces, la pregunta sería, ¿Cómo puedo yo tener la vista de todas las filas, o sea, de todos los registros de ventas que le pertenecen a un determinado vendedor? En este caso, en el caso de Hugo, yo tengo, creo que son como ocho o siete o ocho los vendedores. Entonces, si yo tengo siete o ocho vendedores y se está registrando cada vez que hay una venta, entonces, ¿Cuántas ventas hizo Hugo? Dependiendo de la, de acuerdo a la base de datos. Entonces, eso sería una tarea muy difícil de lograr si obviamente no contásemos con los filtros. Acuérdense, es lo que estamos viendo. O sea, imagínense que tuviéramos el registro de un ejemplo del mes de seis mil ventas, ¿Sí? Nuestros nueve empleados hicieron seis mil ventas en el mes. Pero, ¿Y cómo voy a agrupar las ventas de cada uno de los vendedores? Bueno, lo hacemos, lo hiciésemos, lo haríamos en Excel, perdón, a través de este procedimiento o mecánica llamada filtro. Pero obviamente, si no tuviésemos los filtros, híjole, esto sería una cuestión bastante complicada, complicada de realizar, ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Seguimos. Entonces, la imagen, vean lo que nos muestra, miren. Voy a activar por acá, quiero ver. Ah, 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 permítanme. Vean acá el cursor. Nosotros acá tenemos una tabla que aquí, aquí solo me aparecen catorce registros, pero podría ser una tabla con unas, unas mil o unas diez mil, qué sé yo, ventas. Voy a explicar la tabla primero. La tabla contiene en la región, la región podría ser, digámoslo, en la tienda en la que se vendió. Digamos que esta, esta empresa tiene cuatro establecimientos. Una en la región oeste, una en la región sur, una en la región este y una en la región norte. ¿Ok? Norte, sur, este y oeste. Una por cada punto cardinal. Entonces, tienen, además de eso, tienen vendedores. Creo que ya les voy a decir cuántos son. Ahorita les digo son. Me perdí el dato. Son dos, cuatro, seis, ocho son. Son ocho vendedores, ¿verdad? Entonces, ellos hacen una venta, registran la región, el vendedor y el número de factura. Digamos que este número de, de orden es como un correlativo de factura. Luego, la fecha en la que se hizo la venta y obviamente el monto de la, de la, de la, de la venta. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan en la tienda oeste, Brenda hizo una venta de cuatrocientos cuatro, el uno del uno del dos mil catorce. Y en esa misma tienda, el dos de ese mismo mes y de ese mismo año, Juan hizo una de setecientos ochenta y nueve. ¿Sí? Entonces, la fecha y el monto, como les digo, este, son inaludibles. Entonces, en base a quién hizo. Entonces, nosotros podemos acá, fíjense bien, podemos filtrar basado en región y en vendedor. Y podría ser que también en fecha, pero hay un dato muy importante que quiero que vean. Bueno, ¿qué, qué característica ustedes notan entre el, en, en, en la columna región y qué, qué, qué característica notan también en la columna vendedor? Es una característica similar en ambas. A ver. ¿Quién me podría decir qué es lo que pasa en esas, en esas dos columnas? El nombre de la región y los nombres de los vendedores. ¿Qué pasa? Hay varios que son iguales. Muy bien, Karina, exacto. Eso es lo que hay que notar. Por lo regular, le voy a dar un tip. Cuando usted quiera, este, filtrar datos, sí, nótese primero que las columnas tengan datos repetitivos. Eso es como un, un tip de observación. ¿Sí? Porque le pregunto algo. Si tengo mil órdenes y cada orden es un número distinto. Cuando quiera filtrar. ¿Qué va a pasar? Voy a tener mil datos de cómo filtrar eso. Y estoy seguro. Y estoy seguro. De que de esos mil datos, yo solamente voy a, a tener uno. Un valor como resultado del filtro. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. ¿Verdad? No sé si se logra entender esta idea que les menciono. Si nosotros tuviéramos que filtrar por orden, un ejemplo, que fuéramos a filtrar por orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Como los números no se repiten, le diera la misma cantidad de, de opciones. Exacto. La misma cantidad de opciones para filtrar. Imagínense que fueran mil órdenes. O sea que en el cuadrito, y que ya lo vamos a ver más adelante, usted tendría mil, mil opciones para filtrar en la orden. ¿Estamos? Entonces, por ahí va la cosa. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En observar esos detallitos, ¿verdad? Pero, pero al filtrar, así como yo se los enseñé acá, así va a filtrar usted. Y eso va a ser aquí y en China, ¿verdad? Entonces, el método de filtrado va a ser siempre el mismo. Ahora bien, usted puede decir, mire, pero yo en fecha puedo filtrar un grupo, sí. Pero un filtro, no. O por fecha no lo va a poder hacer. Si yo le dijera, mire, agrúpeme por favor, las ventas de Brenda desde el 1 hasta el 31 del primer, del primer mes del 2014, ahí sí. Porque serían que estaríamos hablando de un rango de 31 días. Pero si yo le digo, es un ejemplo ahorita, así con los datos que ustedes ven ahí. Fíltreme por fecha del 3 de enero. ¿Qué le va a dar como resultado? El registro de, de, de la venta de Juan en la región sur, que la hizo para una orden 102 y que le gastaron 955 dólares. Eso es todo lo que usted va a ver. No sé si, si me, me, me doy a entender con, con, con lo que les estoy mencionando acá a continuación. Sí, entonces hay que ver, ¿verdad? De dónde nosotros podemos hacer los, los filtrados. Muy bien. Que, eh, Irving, me ayudas con esta lámina, por favor. Con gusto. Al pulsar el botón filtro, se colocarán fechas, flechas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de columna, encabezados de columna de nuestros datos, indicando que podemos hacer uso de los filtros. El comando filtro también podrá seleccionar desde inicio, modificar, ordenar y filtrar, filtro. Gracias, Irving. Entonces, vean, cuando usted activa los filtros, automáticamente Excel le muestra un botoncito en la parte derecha de cada celda de los encabezados. Ahí usted va a notar, mire. Ahí usted va a notar que esta tabla o que este rango de valores ya se le aplicó filtro, mire. Y dice ahí que además de hacerlo en el menú datos, ordenar y filtrar, en filtro, también lo podemos hacer en el botón inicio, dice. En el, en el grupo de modificar hay un botón que se llama ordenar y filtrar y ahí aparece filtro también, sí. Esa es la segunda forma. Otra manera de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla, sí. Lo cual insertará los filtros automáticamente de aplicar un formato especial a los datos. Este no lo voy a hacer porque posteriormente a esta semana vamos a ver un tema que se llama tablas. Y ahí vamos a ver lo de las tablas inteligentes, ok. Es un término mío, no existe en ningún libro, créanme. Es, es, eh, Madre y Carlos, he hecho por mí, ¿verdad? Entonces, así le llamo a esas tablas. ¿Por qué? Porque si usted hace una fórmula, fíjense bien, y tal vez más adelante ustedes van a decir, profe, ¿por qué no nos enseñó eso a primera? Mira, eso no, con eso hubiéramos empezado, ¿no, Nelcy? Pero no, ¿verdad? Vamos en un orden. Entonces, cuando ustedes vean cómo se trabaja con las tablas inteligentes, ojo, tablas inteligentes no es lo mismo que tablas dinámicas. Es otro término, ¿ok? Entonces, en las, en este tipo de forma de insertar tabla, eh, inteligente, Excel también aplica lo que es, eh, filtros, y se los aplica a la tabla que nosotros acabamos de crear. También hay un, una forma de, eh, crearlo a través del mouse, se lo digo desde ya, a través de una celda de selección. Usted selecciona una celda, por ejemplo, eh, de un vendedor, y le dice, eh, en el menú de, en el submenú del mouse, que si usted quiere filtrar por la celda, por la celda seleccionada. Entonces, automáticamente se filtra por ese lado, por esa celda, y además aparecen los botoncitos. Esa es la cuarta forma. La quinta forma es apretando o pulsando Control, Shift, L. Apunte. Control, Shift, L. Esa es la combinación de teclas, ¿Verdad? Para aplicar, activar, eh, lo que sería en este caso, los filtros en Excel. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Ok. Y con esto vemos acá, fíjense que, eh, por ejemplo, en la tabla del ejemplo que les estaba mostrando, si ustedes se fijan, ahí contamos ya con un filtro, pero de vendedor. Miren, si ustedes se fijan, en la parte sombrera de color azul, ahí nosotros estamos viendo, estamos observando los diferentes vendedores que tiene mi tienda. Entonces, yo en ese momento, ¿Verdad? Este, decido, eh, hacer un análisis y ver en la venta de Hugo. ¿Verdad? Entonces, vengo, entro al filtro, ¿Sí? Y automáticamente, ¿Y automáticamente qué? Y automáticamente nos aparecerá, ¿Verdad? Dentro del filtro, ¿Verdad? A los, la serie de nombres que se repiten. Y aquí nosotros venimos y seleccionamos, le damos aquí de seleccionar todo, y seleccionamos a Hugo y le damos aceptar. Para que posteriormente en la tabla nos muestre solamente las ventas filtradas por Hugo. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, esto de filtro, si ustedes gustan, ahí se los voy a dejar, ¿Verdad? Es parte de la teoría. Solamente quería mostrarles esto. Si ustedes se fijan, se pueden fijar en esto. Acá empieza en uno, luego pasa cinco, trece, y así sucesivamente hasta, hasta noventa y seis, miren. ¿Sí? Y de noventa y seis a ciento uno. Las que están en negro son el orden normal de Excel. Pero cuando aparecen en azul, me está indicando de que este, ese, esos valores, ¿Verdad? Están siendo filtrados. O sea que del cinco, del, de la celda cinco, de la fila cinco, de la fila seis a la, a la doce, están ocultos. Porque no coinciden con el filtro. Entonces, Excel los agrupa y los oculta. ¿Sí? Entonces, algo así usted va a ver cuando usted haga el primer filtro. Miren. ¿Sí? Y como les decía, ¿Verdad? Los números de las filas de Excel se van a mostrar en un color diferente indicándonos que existen filas ocultas. Miren. ¿Ven? Acá está de que no solamente podemos seleccionar uno. ¿Sí? Usted me puede decir, mire, yo voy a filtrar, eh, por región, pero quiero ver las ventas de norte y de sur. Y le doy a aceptar. Y, y se puede. No hay ningún problema con eso. Si usted desea quitar el filtro, hay dos maneras. Desde el menú datos, usted aquí le puede dar clic de un solo. Si le aparece la opción de borrar, le da borrar y quita los filtros. Pero si no le aparece y quiere quitarle los botoncitos de filtro en la tabla, solamente le da clic aquí donde dice filtro para volver a clicar y que se desajuste el botón y automáticamente ya no le va a aparecer los botoncitos de filtrado en la tabla. ¿Ok? Por aquí les dejo la teoría para que lo puedan revisar. Muy bien, abramos el, veamos. Ah, sí, este, les acabo de, gracias Germán, ahorita estaba viendo. les compartí en el, en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Zoom un archivo, ábranlo en lo que voy a, en lo que voy a traer la pastilla para tomármela y este, ábranlo y los espero en la, en la, en la hoja uno, por favor. ¿Quiénes ya descargaron y abrieron el archivo? Ya listo, ya listo, profe. Ok, muy bien, yo lo estoy abriendo en este momento. Listo, profe. Excelente. Listo. Muy bien, vamos a, y reconocer un poco lo que es el, el, el archivo rápidamente. Son dos bases de datos. Ok. Ok. Me confirman si ven mi pantalla de, de presentación de Excel. Sí, se ve. Ok, gracias Germán. Muy bien. En este momento nosotros tenemos dos bases de datos. Vamos a trabajar con la primera hoja. Ok. Muy bien. Voy a explicar un poquito el, lo que es la tabla. Ah, déjame tomar la pastilla. Si me estoy durmiendo me hacen bulla. Por favor, es que es la pastilla de la noche. Bueno, muy bien. Contamos con los siguientes, con la siguiente matriz, ¿Verdad? Si ustedes se fijan, va en orden y tenemos tres mil trescientas treinta y siete registros. Ya se fijaron. Con control y flecha arriba y control flecha abajo se pueden ir a la última celda y ahí ven el registro. El último registro es tres mil trescientos treinta y siete. Mira. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos a subir con control y la flecha hacia arriba. Recuérdense que estos son combinaciones que vimos la primera semana, ¿Verdad? Muy bien. Contamos con la referencia. La referencia es un campo del registro que lleva el control numérico de la venta. ¿Sí? Este es un registro. Este es el segundo registro. Este es el tercer registro y así sustantivamente. ¿Ok? Muy bien. Tenemos la fecha de alta, la fecha en la que se comenzó a hacer la, digamos así, la venta y aquí está la fecha en la que se cerró la venta. ¿Sí? Entonces, está la fecha donde se inició y tenemos la fecha donde se pagó, por decirlo así. Tenemos acá lo que es la columna tipo, ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos parking, local, oficina, suelo, industrial, piso, creo que casa, esos son todas las, los tipos que tenemos. También tenemos en la columna operación, aquí solamente tenemos dos, tenemos alquiler y tenemos venta. provincias son cuatro, Lleida, Santa Ana, creo que San Vicente tiene algunas, San Salvador, ¿Sí? ¿Ok? Luego en superficie tenemos la cantidad de material de superficie que se vendió y tenemos el precio de venta de ese porcentaje y por último tenemos el vendedor, ¿Sí? El vendedor va a ser una pieza muy importante por acá, así que ojo con eso. Muy bien, ya les voy a mostrar las tres formas de implementar el filtro. En la primera que vimos, ¿Cuál era? Si se recuerdan, tenemos que estar dentro de un rango de celdas. Si estoy afuera, no me sirve. Vean, si estoy afuera, no me sirve. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar al rango seleccionado o a solo una celda, así que vuelve a lo intentado. Entonces, tengo que estar dentro de un rango determinado. Miren, ahí sigue. Sin que ni para qué solo con presionar el botón, se pone y se quitan los filtros. Sencillo. Segunda forma, el botón inicio también tengo que estar dentro del rango. Me vengo a edición, miren, en edición busco ordenar y filtrar y acá está filtro, miren, ¿Ya se fijaron? Y le doy clic, miren, y automáticamente, y lo mismo para quitarlo, ¿Vean? ¿Sí? Segunda forma. Tercera forma y esto ya es aplicativo. Le puedo, digamos que quiero de una sola vez filtrar por provincia por Santa Ana. Entonces puedo darle clic derecho, filtrar y aquí aparecen cuatro opciones, filtrar por valor de la celda seleccionada o filtrar por color de la celda seleccionada. Podría ser que tengan colores y ojo, también los podemos filtrar por colores. Pero yo voy a ocupar el primero, filtrar por valor de la celda seleccionada, miren, y automáticamente se filtró por Santa Ana. ¿Vean? Para borrar ese filtro me puedo venir acá y aquí dice borrar o aquí en datos aquí dice borrar, miren, ya vimos tres métodos. Borramos filtro, quito filtro. El cuarto no lo vamos a ver aquí, que es el de convertirlo en tabla inteligente porque ya hay un tema específico solo de tabla inteligente. Vamos a hacer el quinto, el de la combinación. Estando dentro de un rango de valores presiono control shift L, miren, y vean lo que apareció, me aparecieron los botoncitos de filtrado. Les voy a dar tres minutos para que prueben las cuatro formas ustedes en esa tabla, hagámoslo y el que vaya terminando me va poniendo listo ahí en el chat de WhatsApp. Vamos, tres minutos, las tres formas, perdón, las cuatro formas. Yo no lo voy a ver, pero hágalo usted. Quienes no tienen acceso a computadora, dígame, ¿verdad? Lo practicaré después o ahorita no tengo acceso a una computadora. Los que sí tienen, hagámoslo, por favor, y me van poniendo listo ahí. Veamos. Ok, Erika ya lo hizo. Muy bien, gracias Erika. ¿Costaron? ¿Les costó Erika y Vanessa? ¿Ya sí? ¿Costaron? Ok, Erika, excelente. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Rosalía, Damaris. Muy bien. Veamos, listo, Marilu, Karina, excelente. Por acá los estoy revisando, no crean que no los estoy viendo. Rosalía, dos veces Rosalía. Ángela, muy bien. Don Mario los está probando. Ok, quitar y poner, verdad, quitar y poner el filtro para que puedan practicar. Miren qué variedad tenemos para aplicarle formato de filtro a una tabla. Desde el menú datos, desde el menú inicio, desde el mouse y a través de una combinación de teclas. Miren, tenemos y todavía falta uno que lo vamos a ver más adelante, que es convertir un rango en una tabla. Ok, Anagla, es excelente, no hay ningún problema. Igual, recuérdense que al finalizar la clase, yo allá por las 10 y algo les estoy compartiendo lo que es el video, verdad. o si puedo antes, lo comparto antes. Muy bien, yo lo voy a hacer con control shift L, miren, voy a activar control shift L y ya tengo lista mi tabla con lo que es en este caso, verdad, los filtros. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer filtro, por favor, pongan mucha atención y quiero que vayan conmigo. Vamos a hacer un filtro de tipo, sí, solo de tipo. A los filtros, al tipo de filtro que vamos a ver ahora le llamamos simple porque solamente es un aplicar un filtro entre toda la tabla. Si usted aplica más de uno, o sea, de dos en adelante llamaremos compuesta, sí, filtro simple una, filtro compuesta más de una, ¿Estamos? Vamos a hacer un filtro simple, por favor, pónganme atención acá. Primero, miren, nos vamos a venir al botón que está después de la palabra tipo, en este caso del lado derecho y vamos a reconocer esta ventanita. Se la voy a acercar porque necesito que la veamos de cerca. ¿Me confirman si la ven bien de cerca? Sí, sí se mira. Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos acá, este, en este tipo, tenemos aquí varias cosas para filtrar, fíjense. Tenemos una sección de ordenamiento, tenemos una sección de vista que no está activa, tenemos otra, eh, otro filtro que están acá, eh, bueno, el de borrar no está porque no se ha aplicado ningún filtro. Filtrar por color no hay porque no hemos filtrado por color, pero sí está filtrar por texto, miren, por ejemplo, imagínense que yo quisiera, eh, un, bueno, aquí no aplica, verdad, pero imagínense que quisiera que, que comenzara, eh, que la palabra por, por K sea, entonces, la única que me aplica es casa, verdad, pero si hubiera otra que empezara con K, o sea, con la letra C y la A, también me la, me la filtraría. En este caso, vamos a filtrar, vamos a quitar primero el cheque, seleccionar todo, miren, porque voy a filtrar uno, sí, y lo vamos a hacer por parking, miren, desmarcó acá para quitarle todos los chequecitos y solo marca parking, miren, sí, nótese cómo el comportamiento del botón seleccionar todo, qué es lo que le pasó, alguien me podría decir cómo se, cómo podría describirme lo que ve acá. Se tornó completamente negro. Exacto, eso quiere decir que hay una selección, pero es una selección parcial. Si estuviese así, esto sería una selección total, sí, entonces, esta es selección parcial y esta es selección total. Entonces, vamos a hacer una selección, un filtrado de selección parcial. Entonces, seleccionamos parking y le damos aceptar, miren, sí, si yo me vengo acá y le doy control y la flecha hacia abajo, me va a llevar hasta el último valor, me va a llevar hasta el último valor que aparece, miren, sí, en este caso tenemos que de tipo parking tenemos 481 ventas, sí, estamos, ¿cómo hice esa selección? Mira, me pongo en la primera y le doy control, shift y tecla hacia abajo, mira, selecciono esto y por acá, miren, y por acá abajo me aparece el recuento, miren, número de celdas seleccionadas, me aparecen 481, eso quiere decir que es el número de celdas que yo en este momento tengo seleccionadas, sí, preguntas, entonces hicimos un filtrado, sí, preguntas, regreso a inicio, diga, se entiende, se entiende, ok, muy bien, vamos a hacer ahora dentro del mismo filtrado, sí, se recuerdan, cuando hacemos más de un filtrado dijimos que se llama compuesta, pero también puede ser una selección compuesta, aquí yo seleccioné a parking, pero y qué tal si yo quiero a industrial y de casa, por ejemplo, le doy a aceptar y miren, entonces también existe una selección y aquí me da 958, hay registro de venta entre industrial y de casa, miren, estamos, voy a borrar este, este filtro, miren, me vengo a datos y le doy borrar, miren, y regreso, se fijó que anteriormente tenía este icono, miren, tenía como un embudo y una flechita hacia abajo, cuando le doy a eliminar, se quita, eso qué quiere decir, que si tiene esto, quiere decir de que esta columna, a esta columna se le ha, se le ha aplicado un filtro y no necesariamente lo puedo borrar desde datos, también lo puedo borrar desde el menú, miren, le doy clic acá y le doy borrar filtro de este tipo, miren, sí, preguntas, preguntas, muy bien, vamos con otro filtro, vamos a hacer otra práctica, ok, ya hicimos la de tipo, hoy vamos a hacer una combinación, vamos a hacer tipo y provincia, ok, o no, tipo y vendedor vamos a hacer ahora, perdón, ok, en ese orden, primero tipo y luego vendedor, primero vamos a filtrar acá en tipo y quiero ver lo de oficina y perdón, lo de industrial, seleccionamos industrial, ok, ya le hice el filtrar, ahora quiero que quiero saber cuántas ventas hizo Pedro que tienen que ver con el área industrial, sí, entonces hago esto, miren, ahora le doy a aceptar y aquí me aparece ya cuántas hizo, le doy control shift y flecha hacia abajo y me dice, miren, que hizo 79 ventas, ok, pero solo de Pedro, miren, aquí no hay otro, Pedro, 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 en distintas fechas, de diferentes montos, diferentes superficies, de operaciones de alquiler y venta de las diferentes provincias, pero todas de tipo industrial, miren, estamos, muy bien, preguntas hasta acá, no, vamos entonces con la última forma de, voy a borrar filtro, ahora lo voy a hacer con algo que tiene que ver con números, sí, acá, superficie y venta, sí, ya la vimos por el lado del texto, y si ustedes se fijan aquí en número, híjole, aquí aparece, miren, una vastedad de números, y entonces aquí, tendríamos que seleccionar varios para que nos apareciera más de uno, entonces, vamos a usar un filtro, fíjese bien, distinto al que acabamos de usar, para los números, vamos a usar el filtro por número que está acá, miren, sí, este también lo tienen, miren, y también hay un filtro por fecha, miren, son distintas las opciones, lo vamos a hacer para estas dos, primero, vamos a filtrar por superficie, miren, y en este caso yo quiero ver qué es cuántas ventas se han hecho en, en, entre un rango de superficies, por ejemplo, vamos a ver, las ventas más altas son entre 300, y 200, entonces vamos a hacer un filtro, entre superficies entre 200 y 300, miren, vean cómo se hace, filtro de números entre, miren, miren, le damos un clic, entre, mayor de 200, y menor de 300, miren, cuando yo le dé clic en aceptar, vean lo que sucede con la tabla, miren, ahora sucede que tenemos, mil, trescientos, seis, valores, pero ahora voy por monto, sí, los votos más grandes, dice que está por, dos mil, no, no, perdón, dos millones, sí, entonces, dos millones, vamos a ver, quiénes han hecho ventas arriba de los dos millones, quinientos mil, mil, entonces ponemos aquí, miren, filtro de número mayores que, dos millones, quinientos mil, dólares, miren, le damos a aceptar, y ahora vamos a ver cuántas, cuántas ventas hicieron, solo 95, miren, aquí está, vean, ok, entonces podemos filtrar por número, sí podemos, claro que podemos, pero, si estamos hablando de filtros numéricos, nos va a aparecer aquí, vean, filtro por número, les, lo pudieron hacer ustedes, el de superficie, era entre doscientos y trescientos, y precio de venta, mayor que, doscientos, perdón, mayor que dos, dos millones, quinientos mil, sí, me avisan si les funcionó, sí, funciona bien, ok, excelente, muy bien, para finalizar, los voy a dejar armados en grupos, pero lo pueden hacer individual, ok, vamos a ver, voy a formar los grupos, y me mandan capturas, cuando lo hayan, lo hayan hecho, ok, ahí en la hoja dos, también pueden trabajar, con, eh, cómo se llama, con eso que está ahí, verdad, aquí les dejo, en el chat de, de Zoom, les dejo, no, en el chat de Zoom, no, en el chat de, de WhatsApp, les voy a dejar la fórmula, para el promedio, de esa tabla, y la función, que se ocupa, en esa, en esa, en status, ok, para que ustedes la terminen, en la, en el archivo que ustedes tienen, no está finalizado, y aquí pueden, pre, eh, trabajar varias, varios filtros, ok, muy bien, veamos, rápidamente, esto quedaría ya la tarea, por cuestiones de tiempo, aunque si queda tiempo, pues, lo hacemos, veamos, José Luis, Ana Gladys, José Luis, Ana Gladys, Mario, verdad, José Luis, Ana Gladys, Mario, Irving, y Karina, ustedes van a hacer el siguiente, el siguiente filtro, y necesito saber, cuántos registros les aparecen, apunten, por favor, van a filtrar, en el orden que les voy a dar, sí, sí, vendedor, el vendedor tiene que ser, Carmen, en la operación, debe ser, alquiler, y el tipo, debe ser, local, ok, aquí está, miren, para el grupo uno, José Luis, Ana Gladys, Mario, Irving, y Karina, ya lo apuntaron, aquí lo voy a, bueno, aquí lo voy a escribir también, esto es para ser para el grupo uno, vamos para el grupo dos, vamos para el grupo dos, para el grupo dos, permítanme, voy a copiar esto, aquí está el grupo uno, vamos con el grupo dos, el grupo dos estaría conformado por Damaris, voy a apuntar, Damaris, Erika, Vanessa, Marilu, Erika García aparece dos veces, ¿quién es la otra Erika? ¿Hola? Es Clara Granados, es que no podía ingresar ella con el link, y yo le compartí el mío, ah, entonces, Clara Granados es el otro, ¿usted es Erika? Yo soy Erika. Sí, mi nombre es Clara. Aquí, lo voy a borrar para, para ponérselo. Porque para mí. Clara Granados. Entonces sería, Damaris, Erika, Vanessa, Marilu, y Clara, van a ser el siguiente, van a, y lo mismo, ¿sí? Ustedes van a trabajar con provincia, en provincia, me van a filtrar con Lleida, y de vendedor, me van a filtrar con Jesús, ¿ok? Solo dos. Y el tercer grupo, el tercer grupo sería de, apunte, Jansi, ¿está por ahí? Sí, sí. Rosalía. Aparece Rosalía dos veces, ¿quién es la otra Rosalía? A Gladys se lo compartí yo, el, el link para que pudiera entrar, porque no podía entrar. Vale, está bien, entonces la otra, la otra usted, Gladys. Gladys, Dueñas. Entonces, Gladys Dueñas. Sí, ellos estaban en el primer grupo. A mí, a mí me incluyeron en el primer grupo, sí, gracias. Ah, perdón, entonces, Jansi, Rosalía, Ángela y Germán. Ok, y para ustedes, le va a tocar, en operaciones, en ese orden, tienen que hacerlo, en operación, van a trabajar con venta, en vendedor, van a trabajar con Carmen, y en tipo, van a trabajar con parking, ok, estamos, entera, profe, vaya, si, si alguien lo puede hacer ahorita, para que les pueda dar la respuesta, verdad, o si alguien ya lo hizo, pero igual, me lo mandan por el, por el, ¿cómo se llama? Por el grupo, oye, una captura, al menos uno por grupo, aunque sea uno por grupo, que me lo mande, verdad, para, eh, no sé, para saber que lo hicieron ahí, y, eh, se lo pudieron trabajar todo, verdad, preguntas, dudas, con cualquiera de los tipos de, de filtro, por favor. No, 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 ahí usted, usted ocupe, eh, ¿cómo se llama? En ese orden, ¿sí? Primero, filtro por vendedor, eh, ¿qué grupo es usted? Germán, el último, el, el último, correcto. Primero, filtren operación con venta, luego vendedor, seleccionen a Carmen, y luego el tipo por parking. Ok. Todos van a ser múltiples, ok. Y en la columna de estatus, ¿cuál es el, la fórmula? La, la columna, ah, no apareció la columna, perdóname. Solo de promedio nos compartió. Ahorita voy a ver, ¿qué fue lo que pasó? Ah, sí, aquí está. Ahí está la, la función. les estoy compartiendo el enlace de, eh, de la asistencia, ¿verdad? Para que la puedan hacer, por favor, háganle los primeros 15 minutos, ¿verdad? para evitar. Algunos me escriben, mire, este, no la pude hacer, ¿verdad? Pero por eso les digo yo de que, por favor, este, tratemos la manera de hacer primero eso, ¿verdad? A lo más terminar. Muy bien, como no, este, ¿cómo se llama? No sé si ya alguien terminó, si no, les doy la respuesta para que ustedes comparen y lo terminamos de ver mañana. El grupo uno le tiene que dar 25 registros, ¿ok? El grupo uno. Afirma. Ok, el grupo dos, al grupo dos les tiene que dar 103. Y al grupo tres le tiene que dar 32. Sí, 103 nos dio. ¿La, ¿ya? Sí, treinta y dos, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí me mandan la captura, el grupo, por favor. Ok. Preguntas. Preguntas. Por aquí está este ejercicio. Si ustedes lo quieren probar, miren. Acá está el, por lo menos de 23, 23 datos. Tienen. Bueno, aquí está la región, vendedor, orden, fecha total. Si ustedes quieren practicar con ese, por ahí les compartí ya la, la presentación y el enlace a la asistencia, ¿ok? para que lo puedan hacer. Veamos el grupo dos. Sí, correcto, 103, ¿verdad? ¿Qué les pareció esto de los filtros? ¿Qué les pareció esto de los filtros? ¿Qué les ha parecido? Veamos, esto tiene que ser del grupo. Es una herramienta muy útil. correcto, correcto, Correcto. Correcto. el grupo dos y el grupo. Perdón, el grupo dos. Y el grupo tres creo que era. 103. Ah, sí, perdón, las dos son la misma. Correcto, estamos bien ahí. Este es el de 25. Este es de. El grupo uno. Ok, excelente. 103 del grupo dos. Excelente. Vean que aquí lo que se trata, lo que hemos tratado es de movernos, ¿verdad? Entre todo, entre toda la tabla. e ir filtrando de acuerdo a ciertas condiciones que se nos han proporcionado. Ok. Bueno, entonces, les dejo ahí la asistencia, por favor, no olviden pasar por ahí y dejarla para que después, este, no se les vaya a estar diciendo, mire, pero 15 minutos, es verdad. Así que lo dejo ahí con la asistencia. Si no hay más, nos quedamos hasta acá y nos veríamos el día de mañana. Espero que les haya gustado la clase y espero que hayan aprendido poco o mucho, ¿verdad? Según cada uno de sus, del conocimiento que ustedes tienen previamente a esta, a este curso. Sin más que nada, feliz noche y bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.